Música Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor El día de ayer, a todos los que estuvieron ayudando Gracias hermanos por ese amor, esa pasión Por los, por atender, sentirse conectadas Esas almas nuevas en la casa del Señor En la familia de Cristo, amén Qué hermoso hermanos, poder ver a los hermanos Involucrarse ese amor para atender a las almas Y nunca olvidar que somos la familia de Cristo, amén ¿Cuántos pueden decir que somos la familia de Cristo? Somos una familia en Cristo, amén Comprados y lavados por la misma sangre De nuestro Señor Jesucristo Y el tema que el Señor me daba era Hay un José en la familia Versículo Génesis capítulo 37 versículo 2 y 4 Dice así en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años Apacentaba las ovejas con sus hermanos Y el joven estaba con los hijos de Vila Y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre E informaba a José a su padre De la mala fama de ellos Y amaba Israel a José Más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez Y le hizo una túnica de diversos colores Y viendo a sus hermanos Que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos Le aborrecieron Y no podían hablarle pacíficamente Oremos Padre te damos gracias una vez más En este día Señor Padre por tu palabra Señor Por lo que estás haciendo Y lo que harás en cada uno En cada familia Padre Señor te pedimos Espíritu Santo Que tú abras nuestro entendimiento Que tú nos des discernimiento De tu palabra para entender Y para comprender lo que estás hablando En este tiempo a nuestras vidas Padre gloríficate en cada uno Y que la obra que has empezado En cada uno tú la termines Padre para que tú seas glorificado En cada uno de nosotros Te damos gracias en el nombre poderoso De Cristo Jesús Y la familia de Cristo dice Puedes tomar ahí tu asiento hermanos ¿Eres un José en la familia? ¿O eres uno de los hermanos? ¿Dónde nos podemos identificar tú y yo? Vamos a estar reflexionando en eso Nos vamos a identificar ¿Soy un José en la familia? ¿O soy uno de los hermanos de José? ¡Wow! Pero el Señor, el propósito del Señor Ha sido siempre que tú Todos los que hemos sido comprados A precio de sangre Seamos un José en la casa Amén Pero en nuestras decisiones Nosotros decidimos ¿Quién es ser en nuestra familia? ¿Un José o uno de los hermanos de José? La Biblia nos relata historias De hombres y mujeres y familias Personas comunes y corrientes Como nosotros Que han hecho cosas poderosas Para la gloria de Dios Por las decisiones que tomaron Como nos dice la Biblia En Hebreos capítulo 11 ¿Verdad? Que conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca de leones Otros hermanos Vemos a través de la palabra de Dios Que predicaron en todas las ciudades Expandiendo el reino del Señor Otros llegaron a ser líderes mundiales Y poderosos Así como Esther en Persia Como Daniel en Babilonia Y como José en Egipto ¿No te has preguntado Cuando vemos a través de los pasajes ¿Cuáles eran los principios Que ellos tenían Para ser más que vencedores En Cristo Jesús? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo llegaron a vencer la adversidad? ¿Cómo llegaron a vencer los enemigos? ¿Cómo llegaron a estar en esas posiciones? Porque hoy vemos que el mundo Aunque ha cambiado Estamos batallando Las mismas batallas Que ellos tenían Estamos viviendo los tiempos De que el Señor predijo Que en los últimos días El amor de muchos Se enfriaría Estaría el padre contra la madre El hijo contra la madre Y lo estamos viendo Se están matando Estamos viendo las noticias Y viendo ¿Qué está pasando Señor? ¿Cómo podemos volver El corazón de los hijos De los padres Los padres a los hijos Porque parece ser Que va esta cosa De mal en peor Necesitamos hoy Más que nunca La presencia del Señor Hay una guerra constante Satánica En contra De las familias Hermanos De la tierra Del mundo Con esa agenda 20, 30 Que están impulsándolo A través Hermanas De las instituciones Verdad Educativas A través de todo Lo que La política Todo lo que Está hermanos Usando el enemigo Para distorsionar El verdadero propósito De una familia De una generación Temerosa de Dios Una generación Que ame Apasionadamente A Dios Una generación Que viva Por Cristo Por sus ideales Por sus principios Por sus fundamentos Que es la palabra Del Señor ¿Cuánta falta Nos hace Ser esa familia Pero hoy más que nunca Que haya un José En la familia ¿Eres un José En la familia O eres Uno De los hermanos Realmente Amados hermanos Como José Nos podemos Preguntar ¿Cómo José Pudo salvar Dos naciones De morir De hambre? ¿Cómo pudo Hermanos Ellos Con sus decisiones Tú y yo También tenemos Las mismas Decisiones El mismo Albedrío Escogemos A través De nuestras Decisiones Que hacer Están Regidas Por humanamente O por Dios Por el Espíritu Santo Pero Que José Vivió Principios Y se dejó Guiar Por esos Principios Que aprendió De sus padres De sus generaciones Pero ¿Cómo Lo hacían? ¿Cómo José Pudo Salvar Esas Dos Naciones? La respuesta La podemos Ver A través De estos Pasajes En la Palabra Del Señor Te vuelvo A decir ¿Eres Un José O eres Uno De los Hermanos? Vemos La historia De la Familia De José Pero Antes De entrar Un poquito Más Yo sé Que muchos Ya se Saben La palabra Del Señor Ya se Saben Esta Historia Pero Quiero Hacer Una Pregunta Para Usted ¿Qué Es La Familia? Porque Todos Los Hombres Y Mujeres Tienen Una Familia Abraham Tuvo Una Familia José Tuvo Una Familia Usted Tiene Una Familia Yo Tengo Una Familia Todos Aquí Hermanos Tenemos Una Familia Pero La Pregunta Es ¿Cuál Es el Concepto Que Usted Tiene En Su Mente De Lo Que Es Una Familia Todos Los Hombres Y Mujeres Somos Forjados En El Crisol En El Seno Familiar Ahí Aprendemos A Comer Ahí Aprendemos A Gatear Ahí Aprendemos A Caminar Ahí Nos Enseñaron Verdad Saludar A Decir Gracias A Tener Valores Y Principios A Gestionar Nuestros Problemas En la Familia Aprendemos Muchas Cosas Buenas Pero También A veces La Familia Puede Dejar Marcas Imborrables En Nuestra Vida De Cosas Dolorosas Que Necesitan Ser Sanadas ¿Cuántos Están Aquí Conmigo? El Concepto De Lo Que Significa La Familia Número Uno Primero Las Familias Del Grupo Humano Integrado Por Miembros Relacionados Con Vínculos De Sangre Usted Nació De Un Papá Y Usted Nació De Una Mamá Del Amor De Ellos Hay Vínculos De Sangre Por Eso Usted Está Aquí Amén Es Un Vínculo De Sangre Papá Y Mamá Pero También Hay Vínculos Hay Familias Con Vínculos Efectivos Afectivos Que Puede Ser Alguien Que Adoptó Porque Tuvo Compasión Y Dijo Bueno Vamos A Adoptar Este Niño Y Aunque No Hay Un Vínculo De Sangre Entre Mamá Y Papá Y El Niño Pero Hay Un Vínculo Afectivo Amén Número 3 La Biblia Dice Que Nosotros También Somos La Familia Nosotros La Iglesia Que Formamos Cada Uno De Nosotros Somos La Familia Por El Vínculo De Sangre Por La Sangre De Jesús Pero También Tenemos Un Vínculo Efectivo O sea Tenemos Dos Vínculos Es Que Por El Amor Que Dios Nos Tiene Y Nosotros Le Tenemos A Él Está Conmigo Este Este Es Un Vínculo En Una Familia Y Después De Esos Vínculos Hacen Posible La Maduración De La Persona De Que Yo Me Llevo O Me Relaciono Con Mi Padre Con Mi Madre Con Mis Hermanos Verdad Aquí En La Iglesia Como Hermanos Cristianos Nos Ayuda A Madurar Entre Las Otras Las Personas Las Relaciones El Contacto Las Interacciones La Comunicación Es Muy Importante En Las Familias No Solamente La De Cristo Sino En Todas Las Familias Usted Puede Vivir En La Misma Casa Pero Si Usted No Tiene Comunicación Con Su Padre Con Su Madre Con Sus Hijos O Ha Tenido Una Carencia Efectiva Y Dice No Yo No Tengo Esa Comunicación Porque Ha habido Una Carencia Afectiva Porque Usted Va a oír Mucho Esto O Le puede Sonar Familiar Mi Papá Nunca Me Abrazó Nunca Me Habló Nunca Me Escuchó Es Allí Donde Hay Problema Hay Algo Que Arreglar En El Corazón De Las Familias Hay Un José En En Su Familia Eres Tú Un José O Eres Uno De Los Hermanos Cuando Yo Vine A Cristo O Todavía No Venir A Cristo Yo Veía La Condición De Mi Familia En Mi Familia No Se Abrazaba En Mi Familia No Se Comunicaba Ni Siquiera Nos Veíamos A Los Ojos En Mi Familia Había Los Hilos Las Cosas Materiales No La Riqueza Pero No Faltaba Nada Pero Muchos Tienden A Decir Que Les Hace Falta Trabajo Les Traigo Lo Que Necesitan Están Estudiando Pero Lo Más Importante No Había Comunicación No Había Amor No Había Afecto No Había Abrazos Muchas A veces No Había Ni Siquiera La Dirección De Cómo Enfrentar La Vida En El Momento Que Cada Uno Va Creciendo Va Enfrentando Situaciones Que No Sabemos Qué Hacer Pero Cuando Uno Crece Y Va Creciendo Así Como José Va Tomando Uno Decisiones De Si Yo No Quiero Esto Para Mí Cuando Yo Me Case Cuando Yo Tenga Mi propia Familia Yo No Quiero Esto Yo Quiero Ser José En Mi Familia Yo Quiero Hacer Las Cosas Diferentes Pero No Lo Quiero Hacer A Mi Manera Sino Hoy A La Manera De Cristo Hoy Que Lo Conozco Amén Así Es Que Tú Y Yo Tenemos La Elección De Ser Un José En La Familia O Ser Uno De Los Hermanos En La Familia Y Cada Uno De Nosotros Hermanos Experimentamos De Alguna Manera Otra Y Poderlo Decir Señor Hoy Estoy Identificando Que Hay Áreas Que Yo Necesito Sanar No Escuchemos Por Escuchar Sino Decirle Señor Yo Quiero Ser Un José En Mi Familia Pero Yo Tengo Que Tomar Una Pausa Y Hoy Examinarme A mí Mismo Y Decir Yo Necesito Sanar Yo Necesito Descargar Todas aquellas Cosas Que Me Han Lastimado Por La Vida Sabe Por Que Porque Si No Hay Una área Resuelta Sana En Nuestra Vida Va A Herido Herido De De Una Ala A Mi Hermana Le Gustan Mucho Los Animalitos Y Veía Que Ella Los Curaba Muy Fácil Y Le Gustaba Cuando La Manita La Lalita La Traía Así Verdad El Pajarito No Podía Volar Y Ya Iba Mi Hermana Y Lo Revisaba Y Es Que Estaba Herido Se Había Caído Del Árbol Estaba Herido Y No Podía Volar Muchas Las Veces Podemos Estar En Los Caminos Del Señor Pero Seguimos Heridos Y Decimos Por qué No Puedo Emprender Por qué No Puedo Despegar Por qué Me Siento Estancado Muchas Las Veces Tenemos Que Revisar El Corazón Hay Heridas Hay Cosas Que Resolver Hay Cosas Que Cambiar Hay Cosas Que Tenemos Que Hacer Y Es Allí Donde El Señor Quiere Llevarnos A cada Uno De Nosotros José Tenía Un Padre Temeroso De Dios Que Le Cambiaron El Nombre A Israel Se Recuerda Le Enseñó Que Le Enseñó Amar A Dios A Servir A Dios A Obedecer A Dios A Tener Sueños En Dios Un Mismo Padre De José Y De Todos Sus Hermanos No Solo Era Jacob Si Su Abuelo Era Isaac Amén Estamos En Eso Había Un Ejemplo Había Una Trascendencia Conocían La Palabra Tanto José Como Sus Hermanos Pero Hay Una Gran Diferencia En El Comportamiento En Las Acciones José Tenía Una Promesa José Hermanos Tenía Sueños Y A Causa De Un Error Que Cometió Su Padre A veces Nosotros Tenemos Que Aprender De Los Errores De Los Demás Yo Sé Que Yo He Tratado De Entender Y Entiendo A Jacob Que Es Israel Él Trabajó Por La Primera Esposa Que Lo Que Quería Era Raquel Siete Años Y Después Lo Hacen Trabajar Otros Siete Años Y Tuvo Dos De Su Amada Esposa Que Él Deseaba Tanto Dos Hijos Que Fue José Y Benjamín Por Eso Dice Que Amaba Tanto A José Más Que Los Demás Porque Lo Tuvo En Su Vejez Lo Tuvo Con 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 El Amor De Su Pero También Me Imagino Que Era El Que Más Escuchaba Cuando Le Hablaba Del Señor Era El Que Más Hermanos Recibía Cuando Le Ministraba Pero Esto Causó Celos En Los Demás Causó Resentimiento Ese Amor Que Él Trataba De Infundir En José Muchas Las Veces Podemos Tener Un Favorito Y Cuidemos Y Es Una Área Que Yo Experimente En Mi Hogar Mis Hermanas Me Decían Tú Es La Favorita Por Eso A ti No Te Regañan No Te Castigan No Te Pegan Tanto Como Nosotros Y Yo Les Decía No Es Eso No Es Soy Favorita Todas Nos Aman Pero Es Que Yo Me Porto Un Poquito Mejor Y Nunca Las Logré Convencer Hasta Hoy Día Hay Algunas Que Conocen Al Señor Hay Otras Que Hay Otra Que Se Alejó Del Señor Y Todavía No Entendido Eso Y Hay Mucho Resentimiento En Ella Y Siempre Me Ha Dicho Tú Te Llevaste La Familia Tú Tuviste Una Familia Yo No Tengo Una Familia Muchas Las Veces Ven A Un País Para México Lo Ven Como Traicionamos La Nación Dejamos La Nuestra Herencia Porque Hay Otro Concepto De Que Es La Familia Pero Cuando Venimos Al Señor Hermanos Las Cosas Son Diferentes Vemos Las Cosas Diferentes Somos Un José O Somos Uno De Los Hermanos Tú Y Yo Lo Decidimos Es Posible Que Un Hombre Que Vivió En Rechazo De Soledad En La Privación Y Las Faltas Acusaciones Una Familia Rota Disfuncional Y Fría Llegaba A ser Un Extraordinario Líder Cómo Fue Esto Posible José Fue Un Hombre Que Aprendió A Guardar Su Corazón A Perdonar A Ser Íntegro A Tener Paciencia A Obedecer Al Depender Completamente De Dios Y No De Su Historia Familiar Porque Muchos Viven Hermanos Dependiendo De La Historia Familiar Y Esas Personas Constantemente Buscan Ayuda Psicológica Terapéutica Mental Porque Dicen Pobrecito De Mí Cómo Sufrí Pobrecita De Mí Cómo Sufrí En Mi Casa Me Pegaban Esto Lo Aquello Tenía Un Papá Así Tenía Una Mamá Así Y Viven Hermanos Con Un Vínculo Familiar Víctimas Con Esos Traumas Pero Dios Ha Venido A Traer Vida Y Vida En Abundancia Dios Vino A Traer Libertad A Los Cautivos A Podrir Todo Chugo Y Hacernos Libres Para Cumplir El Propósito De Dios Dios Quiere Que Tú Y Seamos Un José En La Familia Que Hagamos La Diferencia Y Seamos El Instrumento Poderoso En Las Manos Del Señor Para Nuestras Generaciones Pero Hoy Pareciera Ser Que Nos Estamos Adaptando A Esta Generación De Cristal Yo A veces Decía Que Es De Cristal Está Transparente No Que Con Cualquier Cosita Se Quebran Con Cualquier Cosita Ya Y Los Maestros Que Están En Las Escuelas Ya Necesita Llevarlo Al Psicólogo Al Terapista Al Consejero Porque El Maestro Le Alzó Tantito La Voz Y Ya Se Traumó Ya Están Demandando A La Escuela Estamos Viviendo Ese Tiempo Donde Realmente Como Padres Realmente Nos Estamos Preocupando Por La Familia Realmente Nos Estamos Preocupando Por El Afecto En Nuestros Hijos La Comunicación Con Nuestros Hijos El Enseñarle Valores Fundamentos Mire En La Vida Tendremos Aflicción Pero De Todas Ellas Dios Nos Librará Porque Esto Será Momentáneo Esto Es Para Formar Tu Carácter Para Que Resistas El Día Duro Pero Dios Siempre Nos Da La Victoria Es Necesario Que Hoy Más Que Nunca Les Enseñemos A Nuestros Hijos Los Valores Los Fundamentos La Convicción En Cristo Jesús Porque Estamos Realmente Hermanos Descuidándonos Y yo Sé que Muchos Papás Nos Vamos Absorbiendo Las Muchas Ocupaciones En El Trabajo Y Nos Vamos Descuidando Poco A Poco De La Familia Y Al Darnos Cuenta Es Cuando Hay Un Problema Cuando Ya Estamos Muy Distante De Ellos Y Cuando Los Queremos Corregir Ya No Podemos Porque Se Adaptaron A La Generación De Cristal Y Ya Ni Le Hablan Ni Le Saluda Y Ya No Quiere Ni Comer De Su Comida Ahí Es Donde Tenemos Que Son Alertas De Tener Cuidado A Pesar De Que La Familia De José Hicieron Haciendo Dios Un Pacto Con Ellos En La Familia De José Aún Así Había Conflictos En La Familia De José En Segunda De Corintios 4 17 Dice Porque Esta Leve Tribunación Momentánea Produce En Nosotros Una Cada Vez Más Excelente Eterno Peso De Gloria Cada Situación Que Hemos Experimentado Dios Lo Ha Permitido Cada Situación Por Donde Hemos Pasado Nuestras Familias En Nuestros Vínculos Familiares Hermanos Si Llegamos Nuestra Memoria Cómo Fue Nuestra Niñez Cómo Fue Eso No Determina Tu Pasar No Termina Tu Presente Pero Dios Lo Permitió Para Formar Tu Carácter Experiencias Que Tú Vas A Ser Después Testimonio Para Otros Un Antes Y Un Después Y Cuando Decidimos Yo Quiero Ser Un José En Mi Hogar En Mi Familia En Mi Generación José Era Huérfano De Mamá Desde Su Niñez Sabía Esto Porque Cuando Dio A Luz A Benjamín Es Cuando Él Muere Pero José Podía Haberse Tenía Muchas Cosas Para Él Hacerse El Víctima Muchas Situaciones Que Él Pasó Huérfano De Mamá Desde Su Niñez Cómo José Pudo Ser Una Person De Influencia Y Espiritualmente Fuerte El Principio No es Donde Naces Amados Hermanos No es Lo que Te pasó Ni Cómo Naces Sino Lo que Puedes Hacer Después De Nacer Y Crecer En Esa Familia Y Por Esa Familia No sé Si me Entendió No es Donde Naces Tú A veces Dirás Dios Si me Haya Puesto En Otra Familia Más Rica Otra Familia Así Asá A lo mejor Yo Fuera Diferente No es Donde Tú Naces Amados Hermanos No es Lo que Te pasó Ni Cómo Naces Sino Lo que Puedes Hacer Después De Nacer Y Crecer En Esa Familia Y Ahora Qué Hacer Por Esa Familia Está Conmigo Si me Entendió En La Familia De Cristo Que Es La Iglesia No es Lo que Te Ofrece La Iglesia Sino Lo que Tú Puedes Hacer Dentro De Esa Iglesia Has Oído Que Muchos Iglesia Y Con Esa Iglesia Con Esa Congregación Porque No es El Grupo De Alabanza No Son Los Sugieres No Son Los Diacos No Son Los Pastores Porque Nadie No es Perfecto Y Si tú Dices Me Voy De Aquí No Me Gusta Mi Casa No Me Gusta Mi Familia Por Eso Me Independizo Hazte la Pregunta Antes De Querer Huir Que Puedo Hacer Yo Para Que Esto Mejore Para Que Sea De Bendición Y Podamos Sacar Lo Mejor De Cada Uno De Nosotros Me Escuchó Para Que Podamos Sacar Cada Uno Lo Mejor De Nosotros Y No Lo Peor Tú Y Yo Vamos A Sacar Lo Mejor En Nuestra Familia En Nuestra Casa Aquí En La En La O Vamos A Sacar Lo Peor Pero Por Sus Frutos Lo Vamos A Dar Cuenta Realmente Hermanos Si Es El Espíritu Que Opera En Nosotros El Espíritu Santo O Es Nuestra Carne Nuestra Rebeldía El Corazón De Estos Hermanos Que Tenían Envidia Estaban Resentidos Celosos Había Heridas Que Tal Vez El Papá Cometió Error De Haber Hecho Diferencias Pero Había Heridas En El Corazón Y Cuando Hay Heridas En El Corazón Las Personas Quieren Ser Reconocidos Aceptados Valorados Sentirse Sentirse Amados Y Cuando Hay Heridas Cometemos Muchos Errores Esperando Mucho De Los Demás Cuando Si Somos Sinceros Y Vamos A la Presencia De Dios Y Decirle Señor Dame Un Nuevo Corazón No Quiero Ser Igual Siento Estos Sentimientos No Quiero Sentirlos Sáname Cuerta Mi Corazón Un Verdadero Disípulo De Dios Un Verdadero Hijo De Dios Perdona Sus Padres Perdona A sus Hijos A sus Hermanos Y José Hizo Lo Mejor Vemos En la Historia De José Que Él Tuvo Muchos Motivos Para Justificarse Para Mantener Una Postura De Victimario Y Quedarse Allí Estancado Amargado Resentido Pero Él Tomó La Mejor Decisión Y Fue Depender De Dios Obedeciéndolo Dependiendo De Él Y Vemos a través Los pasajes En cada Escena Hermanos Dice Y Jehová Estaba Con Él El favor De Dios Estaba Con José A José Nada Lo detuvo Para hacer La voluntad De Dios Para Cumplir Su Propósito A pesar De Que Ya No Tener Madre Viva A pesar Del rechazo De Sus Hermanos De Que Lo Vendieron Como Esclavo Lo Acusaron Falsamente Estuvo Preso Injustamente Lo Abandonaron Se Olvidaron De Él Los Que A los Que Ayudó A Interpretar Sus Sueños En La Cárcel Imagínate Cómo Se Sentía José Y Puedo Aquí Quedarme Horas Para Explicarle Todo Pero Yo Sé Que Usted Se Va A A Sus Pasajes En Génesis Y Con Calma Usted Lo Va A Leer Para Recordar Para Refrescarnos Lo Que el Señor Está Hablando A Nuestra Vida En Cada Situación Dios estaba Con Él Estaba Dios Formando El Carácter De Un Hombre Que Iba a Ser Usado Por Dios Poderosamente Un Padre Cuando Tenemos Palabras De Vida Palabras De Muerte Y Jacob Al Darle La Túnica De Colores A Su Hijo Le Estaba Profetizando Porque El Tener Una Capa Representaba Alguien Que Iba Estar Como Rey Que Iba Estar Hermanos Como Líder Y Cuando Nos Vamos A Través De La Palabra De Dios Los Colores También Representan Cada Vestimenta Que Usó David En Su Proceso Pero No Quiero Irme Ahí Nosotros Podemos Hermanos Declarar Bendición O Muerte En Nuestros Hijos Nuestra Fe Es Tan Poderosa Que Aún Cuando Escribimos Cuando Les Decimos Yo Veo En Ti Esto Tú Eres Esto Tú Eres Esto Yo Estoy Orgullosa De Ti Por Esto Tienes Este Don Y Empiezas A orar Y A declarar Vida Hay poder Hermanos Y es lo que El padre Hermanos De José Hizo Estaba Preparando Hermanos Dios Un Ciervo Poderoso En Dios Cuántas Veces Has Pasado Por Alguna Situación Difícil En Tu Familia En La Familia De Cristo También Cuántos Hemos Pasado La Confianza Hermanos Que Tenía José Se Iba Incrementando Esa Confianza Hermanos Por ser El hijo Favorito De Jacob Si Ayudó Pero Aunque A sus Hermanos Hermanos Por el lado De sus Hermanos Afectó Pero Me imagino Que en José Hermanos Eso Ayudó A saber Soy amado Por mi Padre Ha visto Algo En Mí Y por Conocer Los designos De Dios Para su Vida A través De su Padre Resulta Insoportable Para sus Hermanos Mayores Lo Que a la Larga Conspiraron Contra Él Por esa Seguridad Moldeada Por el Sufrimiento Y Combinada Con un Conocimiento Personal De Dios Permitió Que Sobreviviera Y Prosperara Donde Muchos Hubieran Fracasado Cuando Añadió Sabiduría A su Confianza Se Fue Ganando La Confianza Se Fue Ganando El Corazón De Todo Aquel Que Lo Conocía Así Como Potifar Como El Carcelero Los Otros Prisioneros El Rey Y Después De Muchos Años Hasta Sus Hermanos Sus 10 Hermanos Usted Se Puede Identificar Con Una Más De Estas Situaciones Por Las Que Pasó José Lo Traicionaron Y Se Lo Llevaron Lejos De Su Familia Se Vio En Una Tentación Sexual Lo Castigaron Por Hacer Lo Correcto Sobre Llevó Un Largo Encarcelamiento Se Olvidaron De Las Person Se Olvidaron Podemos Observar Que A Través De Cada Pasaje Bíblico Lo Que José Hizo En Cada Caso Su Respuesta Fue Usted Lo Ve Renegando ¿Dónde Está Mi Dios? Le Echó La Culpa A Sus Hermanos Le Echó La Culpa A Su Papá Su Respuesta La Vemos Siempre Positiva Vemos Un Corazón Dispuesto Un Corazón Que Fue Siendo Transformado Cada En Cada Hermanos Que Él Hacía Era Un Paso Hacia Adelante Que Daba José Porque Iba Creciendo En Gracia Para Con Dios Pero Para Con Los Hombres Y Dios Estaba Con Él Había Encontrado El Favor De Dios Y Dios Espera De Ti De Mi Hermanos Que Hagamos Lo Mismo Que Dependamos Totalmente Al Señor Porque No Tenemos Lucha Con Sangre Ni Carne Sino Contra Principados Y potestades Que Van A Usar Las Personas Los Instrumentos Que Se Dejen Usar Como Un Arma Contra Ti Para Que Desmayes Para Que Dejes Hermanos De Seguir Creyendo En Dios De Seguir Dependiendo En el Señor José Nunca Pasó Mucho Tiempo Preguntándose Por Qué Verdad Alguna Vez Usted Ha Visto En Los Pasajes Orar Al Señor Por Que Señor A mí Porque Señor No Lo Vemos Hermanos Pero Si Podemos Ver Que Siempre Decía Que Debo Hacer Ahora Señor Que Debo Hacer Ahora Ante Esta Situación Ante Este Problema Porque Me Imagino Hermanos Todos Tenemos Un Corazón Y Sentimos Cuando Tú A veces Uno De Tus Hermanos Yo Lo Experimentado Sientes El Rechazo El Odio De Un Hermano Y Tú Dices Es Injustificado Porque ¿Qué Guarda Esto Desde La Niñez Y Sientes Ese Rechazo Duele Yo He Llorado Yo He 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 Si no es en el proceso de Dios Pero no le he dicho por qué Señor Sino Señor ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué más puedo hacer Para traer la reconciliación? Los que lo conocían Vieron que en todas Las cosas que él hacía Y en todos los lugares que él iba Dios estaba con José Podrán decir Nosotros lo mismo Podrán ver nuestros hijos eso Y Dios está con mi mamá Y mi papá El favor de Dios está con mis padres Lo que importa no son los sucesos Ni las circunstancias De la vida en cada uno De nosotros amados hermanos Sino nuestra manera de actuar Ante ellos Ahí es la gran diferencia No sé si me escuchó La importancia Aunque sean dolorosos Aunque sean tremendos Como una violación Como alguien que tocaron Como alguien hermanos Que golpearon fuertemente Que lo dejaron desmayado Y lo mandaron al hospital Y casi moría Y tantas otras cosas La importancia No son los sucesos Aunque si lo tienen Pero yo hablo del corazón ¿Qué quedó allá adentro? No son los sucesos Ni las circunstancias De tu vida Sino nuestra manera De actuar Ante ellos ¿Usted cómo está actuando Ahora mismo En su familia En su situación difícil? ¿Se quedó ese rencor adentro? ¿Se quedó algo sin resolver? ¿Y se ha convertido Una raíz de amargura? Que lo ha estado estancando Y que muchas veces Ya no siente Ni la presencia de Dios Y ya no siente Ni ganas de estar aquí En la casa de Dios Eso es grave Por eso dice La palabra de Dios Que guardemos el corazón Tus misericordias Son nuevas cada mañana Y necesitamos buscarle Y escudriñarnos Y examinarnos A nosotros mismos ¿Qué pasó? ¿Qué está ahí todavía? Y decirle Señor Necesito de tu ayuda Con la ayuda Y la dependencia de Dios Cada situación puede estar Puede ser sana Con la ayuda de Dios Hermanos Dios puede Usar todo lo que has pasado Para bien Aunque otros Pretendan dañarte Dios te dice Yo escogí un José En tu familia Vamos a los versículos 45 Con esto vamos a estar Concluyendo Génesis 45 1-8 Lo que José Experimentó Por el odio Voy a hacer Me voy a ir Un poquito más Cuando José Hermanos Fue Odiado Despreciado Por sus hermanos Porque los celaban Hicieron una acción Sus hermanos Su padre Lo manda Ve a ver Que están haciendo Tus hermanos Imagino que veía Responsabilidad En ellos Porque usted A veces A ver Vea Que están Haciendo Tus hermanos Porque sabe Que ese hijo Le va a decir Lo que está Haciendo Y no le va A tapar Las maldades Que anda Haciendo Sus hijos Entonces usted A veces confía En ese hijo Que es íntegro Y me imagino Que lo que pasó Pero provocó El coraje De los hermanos Y le dijo Ve allá al campo Y ve a ver Que están haciendo Tus hermanos A ver si Están pastoreando Las ovejas A ver Que están haciendo Pero los hermanos De verlo De lejos Tramaron Hacerle algo Y como le tenían Mucho coraje Dijo A lo que Lo vamos a matar Interviene Uno de ellos No lleguemos A tanto Echémosle Una cisterna La cisterna No tenía agua Y vamos a ver Que hacemos después Pero Lo venden Hermanos Como esclavo Lo venden Como esclavos Y es llevado Es como llega A Egipto Al llegar a Egipto Potifar Lo compra Como esclavo Hermanos Y estaba haciendo Excelente trabajo Verdad En la administración De hermanos De todos La casa De Potifar Pero pues La esposa De Potifar Puso los ojos En José Dijo Ay que guapo Está Mira que musculoso Está Verdad Ahí viene La tentación Para José Y eso es lo que Deben imitar A la mayoría De los hombres Ante una provocación Ante una tentación Porque me imagino Que esta mujer Porque era Estaba en un rango Me imagino Que era bonita Era la esposa De Potifar Me imagino Que era guapa Imagínese José Ante esa provocación Se le desnuda Y dijo No pues Llégate Porque Tú eres el esclavo Y tienes que obedecerme Y negarse José Y decidir Huir De esa Tentación Es donde Vemos Donde Lo ponen Preso Y no Un día No dos Días Pasó Largo Tiempo En la cárcel Por algo Que no cometió Y aunque le dijo A Potifar Mira yo no lo hice Quise hacer un bien Yo huí Pero se quedó Ahí mi manto Y está mintiendo Ella Y por hacer Algo correcto Decía Mira que Me está amando Mejor lo haya hecho Muchos dirían Verdad Pero todas Estas cosas Vivió José El rechazo De su familia Su padre Le dice Los hermanos Mira Aquí está La túnica De colores Le echaron Sangre De un carnero Y se le llevaron A su padre Mira tu hijo Murió Y su padre Lloró Largamente Le lloró Mucho Porque era Su hijo Amado Y los hermanos Imagínese Cómo vivieron Con ese remordimiento Con esa acción Usted cree Que pudieron Tener paz Por todos Estos años Todo por Sueños Que José Les compartió A veces No es prudente Decirlo A personas Que no están Maduras Espiritualmente Él compartió Los sueños Que tuvo Dos sueños Que tuvo Y eso Se llegan A cumplir Hermanos Cuando hay una Reconciliación Con la familia Empiezan Oh Era eso Muchas veces Dios nos habla A través de sueños Hay algunos Que tienen Don de sueños Y Dios Nos va preparando Mira Y es cuando Nos damos cuenta Señor Vamos en el camino Vamos Vas dirigiendo Nuestros pasos En tu voluntad Pero quiero Que leamos Esto Después de que Él fue Encarcelado Ponen ahí Hermanos Del faraón Ponen ahí Al Al copero Y al panadero En la cárcel Algo habían cometido Pero Él había Interpretado Los sueños Del faraón Y al darse cuenta De que Los de la cárcel Que él interpretaba Sueños Le dice Al copero Mira Son en tres días Vas a salir De aquí Y vas a Regresar Donde estabas Y al panadero Le dice Mira El sueño Es de que Vas a morir En tres días Vas a salir Pero vas a morir Y se cumplen Los sueños Y lo único Que les pidió José Es de que No se olviden De mí No se olviden De mí Pensó Que José Que lo iban A sacar De ahí Que iban A regresar Agradecidos Pero no sucedió Ahí Se olvidaron De él Pero un día El faraón Tiene un sueño Y es cuando Se acuerda El copero Que en la cárcel Estaba José Y que interpretaba Sueños Y al leer Decir Yo no los interpreto Es Dios Que me Me revela Qué significa Y cuando le da La interpretación Le ciertamente El Dios Que tú sirves Es un Dios Poderoso Tienes El Espíritu De Dios Y lo pone Como el Rey No como el Rey Como el Gobernador De Egipto Es cuando le interpreta Los sueños Que significaban Las vacas flacas Y las vacas gordas Y le dijo Vas a tener Siete años De abundancia Pero van a venir Siete años De hambruna De escasez De muerte Y es allí Hermanos Donde Siendo puesto José Como gobernador El segundo Del faraón Él le dice Preparemos A Egipto Y ahorita En estos siete años Aguardemos Con abundancia Y empezó Él Él ya sabía Había aprendido En la cárcel Había aprendido Con fotifalas Matemáticas A la administración Todo lo que Dios Fue formando En él Dios lo usó Para que La formación Que él tuvo Hermanos Llegar en la posición Que estaba Pero vamos a ir A estos pasajes Para terminar Dice el versículo 45 Del 1 al 8 No podía Ya José Contenerse Ya para esto Hermanos Estaban viviendo Los primeros dos años De la hambruna De la escasez Los hermanos Se quedaron en Cana Recuerda Se quedaron por allá Lejos Pero el mundo Ya estaba enfrentando Los primeros dos años De la escasez De la hambruna Y ellos Los hermanos A Jacob Manda a sus hijos A desesperadamente A ir a comprar Dicen que allá en Egipto Tienen alimentos Todavía Vayan y compren Y es así que llegan Hermanos Después de Muchos años De todo lo que sucedió Y lo que pasó Con José Llegan los hermanos De José A Egipto A comprar alimentos Pero al José Darse cuenta Quien eran Los que habían Llegado Ellos no Lo reconocieron Sus hermanos No reconocieron A José Pero José Si lo reconoció José Con aquellas Vestimentas De Egipcio Con aquel Anillo De poder Como gobernador Todo lo que Dios había Hecho A través De José Así es que Aquí vemos Los pasajes Cuando ellos Llegan allí Y no podía Ya José Contenerse Porque para esto Empiezan a suceder Varias cosas Y empieza a probar José Si realmente Se habían arrepentido De lo que habían hecho Si realmente Todavía vivía su papá Si todavía vivía Benjamín Porque era un bebé Cuando él Él fue Echado de la familia Por los hermanos Así es que Él estaba haciendo Varias cosas Para ver Cómo estaba el corazón De ellos Qué había Y averiguar Qué estaba sucediendo Si realmente Ellos se habían arrepentido Pero vemos aquí Estos pasajes Donde viene La reconciliación Hermanos No podía ya José Contenerse Delante De todos Los que estaban Al lado Suyo Que era Todos los que Estaban allí De los Los que le ayudaban Allí para gobernar Hermanos Todos los Los egipcios Que estaban allí Y clamó Hace salir De mi presencia Todos Y no quedó Nadie con él Solamente quedó José Y sus hermanos Y al darse A conocer A José A sus hermanos Y al darse A conocer A sus hermanos Entonces Se dio A llorar A gritos Y oyeron Los egipcios Y oyó También La casa Del faraón Imagínense Todo lo que Él había Experimentado Era su familia Estaba sufriendo Estaba Hermanos Buscando Estaba buscando Alimento Y ver Delante De ellos A sus hermanos Y que ellos Todavía no Lo reconocían Él empezó A llorar A gritos No podía Él entender En ese momento Cuán grande Así es Nuestro Dios Muchos de nosotros Pudiéramos A lo mejor Desquitarnos Pudía 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 Haber Dicho José Pues para Que se Les quite Que se Mueran De hambre Por todo Lo que Me hicieron Por todo Lo que Viví Ese es Un corazón Amargado Pero un corazón Como el de José Que supo Perdonar Y supo Reconocer Que lo que Dios Estaba Permitiendo En su vida Estaba Formando Un carácter Estaba Formando Un hombre De Dios Para la gloria De Dios Entonces Se dio A llorar A gritos Se oyeron Los egipcios Se oyó También La casa De Faraón Y dijo José A sus hermanos Yo soy José Vive Aún Mi Padre Y sus Hermanos No Supieron Responderle Porque Estaban Turbados Delante De él Me Imagino Estaban Atónitos No Lo Podían Creer Cómo Y dijo José A sus Hermanos Yo Soy José Vive Aún Mi Padre Y sus Hermanos No Pudieron Responderle Porque Estaban Turbados Delante De él Entonces Dijo José A sus Hermanos Acercaos Ahora A mí Y ellos Se acercaron Y él Dijo Yo soy José Vuestro Hermano Al que Vendiste Para Egipto Ahora Pues No Sin Tristezcáis Ni os Pese De haberme Vendido Acá Porque Para Preservación De la Vida Me Envió Dios Delante De Vosotros Porque Dios Lo Permitió Para Que En este Momento Que Estamos Viviendo Traer Vida A Nuestra Generación Por 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 Dice Jesucristo El diablo Vino A robar A matar A destruir Pero Dice Señor Jesús Yo he Venido A traer Vida Y vida En abundancia Y estaba Y estaba Cumpliendo José El propósito De Dios Para Este Tiempo Traer Vida Para Su Generación Para El pueblo De Dios Versículo 6 Pues Ya ha habido Dos años De hambre En medio De la Tierra Y aún Quedan Cinco Años En los Cuales Ni Habrá Ni Habrá Arada Ni Ciega Y Dios Me Envió Dice José Dios Me Posteridad Sobre La Tierra Y Para Daros Vida Por Medio De La Gran Liberación Se Está Dando Cuenta El Propósito De Dios Tal Vez José No Lo Entendió Hasta En ese Momento El Propósito De Lo Cual Porque Estaba José Ahí Completamente Y Aún Los Hermanos Así Pues No Me Empiezes A Vos Otro Le Dice A Sus Hermanos Sino Dios Que Me Padre De Faraón Y Por Señor De Toda Su Casa Y Por Gobernador De Toda La Tierra De Egipto Y José Abraza A Sus Hermanos Lloran Y No Solo Eso Le Dice Vayan Por Mi Padre Por Todas Sus Cosas Por Toda Su Familia Por Todos Sus Hijos Su Ganado Todas Sus Perteneces Naciones No Pasarán Y es donde se cumple la promesa del Señor y te haré una gran nación y te multiplicaré Dios cumpliendo sus promesas a través de hombres y mujeres de Dios que le dicen sí Señor yo confío en ti yo soy íntegro contigo tus convicciones tu palabra la viviré en mi vida y aunque no entienda las cosas seguiré creyendo en aquel que me llamó en aquel que puso la túnica de colores sobre mi lomos Vino toda la familia lo recibió hubo reconciliación vivieron con José muchos años más los nombres de José se llaman manases y Efraín si no me falla la memoria pero uno quiere decir el que me hizo olvidar y el segundo el que me hizo prosperar Amén Fructífero Fructífero el segundo Y con este texto bíblico quiero concluir ponte ahí de pie Dice Ezequiel 26 27 Y os daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros Perdón Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y lo pongáis por obra Yo creo que nosotros Y el corazón de piedra Y el corazón de piedra